Hola, hola, saludos Desde el número ya de las últimas 15 grados que se venían a mis callos Y ya quedó Pues La discapacidad ya es porque ya Estaba de más que ya muy conveniente Estaba de más que ya de las luces, de las sombras, de las estallias, de las estallias y oscuras Le agregue el margen de agregarle su corazón y su atención Son un esquina de su atención Y esta fue la última intervención en el año pasado Viene el dedo con chum Un gallo de frente Con unas plumas encrespadas Y arriba un gallo que les viene cayendo por encima a ambos Muchas gracias por acompañarme Soy Manuel Santillán Tengo baja visión Y movilidad disminuida Saludos, muchas gracias